La felicidad es bonita, el amor es precioso, cuando llega de repente, es un regalo muy hermoso, nunca esperes un milagro, lo mejor es luchar, luchar por la vida, luchar por la libertad. La vida es corta, vívela con alegría, también con una sonrisa, aunque te cueste cada día, pasear por el parque, mirar a los niños jugar, las palomas que se posan, mariposas en la rosa, a veces una sonrisa, muchas ganas de cantar, unas lágrimas que caen, quizás vean la verdad. La vida es corta, vívela con alegría, también con una sonrisa, aunque te cueste cada día, pasear por el parque, mirar a los niños jugar, las palomas que se posan, mariposas en la rosa, a veces una sonrisa, muchas ganas de cantar, unas lágrimas que caen, quizás vean la verdad. No caer en la mano, conversar con los demás, echar una mano a alguien, llevar vida bella y natural, la vida es especial, la vida es especial.